Bueno, pues seguimos aquí en Con España a vueltas en Distrito TV. Les había prometido antes de la pausa publicitaria que iba a entrevistar a un novelista muy original y muy interesante. Así es. Buenas noches, don Carlos Díaz Domínguez. ¿Qué tal está usted? Buenas noches, don Luis. Muy bien. Encantado de estar llevado a la televisión. Les cuento un poco cuál es la génesis de esta entrevista. En un momento determinado, mi mujer, una lectora pedernida y que lee mucha novela, pues me empieza a preguntar cosas sobre Gibraltar. Oye, ¿y es verdad tal cosa que pasó en Gibraltar en época de Franco? Oye, ¿y es verdad que si cierres de verjas, que si no sé qué? ¿Qué pasó exactamente? Pero, ¿es verdad que se hizo un plan para ocupar Gibraltar? Pero, ¿se iba a atacar Gibraltar por el régimen? Y yo diciendo, ¿por qué me preguntas esas cosas? Y resulta que estaba leyendo una novela que es Lágrimas sobre Gibraltar, que trata de una trama consistente en que el régimen de Franco pone en marcha un plan para tomar Gibraltar. Y entonces, pues así fue como entré en contacto con la existencia de don Carlos Díaz. Yo no había oído nunca hablar de él ni de sus novelas. Y me llamó muchísimo la atención el asunto porque era una trama muy elaborada, mezclando muchos aspectos de la historia real, que tiene muchos elementos sorprendentes, de Gibraltar en la época de Franco, con otros aspectos más de ficción. O sea, no es una novela histórica, sino que es una novela con base histórica y muy bien documentada. Y por eso fue el entrar en contacto con don Carlos. Descubrí que estaba en Twitter y bueno, pues a través de Twitter nos pusimos en contacto, le propuse esta entrevista y me dijo que sí. Y ya, indagando, don Carlos, usted es un autor enormemente prolífico. No sé si pueden ver ustedes aquí en esta mesa las novelas que ha escrito don Carlos Díaz Domínguez. Ya son diez novelas, ¿no? Correcto. Y novelas publicadas. Publicadas. Y va a salir otra el mes que viene. En noviembre sale la undécima. Bueno, le parece, me gustaría tratar con usted sobre muchos aspectos. ¿Quién es Carlos Díaz Domínguez? ¿Cómo ha llegado a convertirse en un novelista de tanto éxito? Luego les explicaré por qué lo digo. ¿Cómo escribe don Carlos Díaz Domínguez? ¿Cómo es eso de la vida del novelista? Pero antes de nada, por satisfacer la curiosidad de mi mujer, hablemos de lágrimas sobre Gibraltar. Pero verdad. Primero, ¿cómo se le ocurrió esta trama? ¿Cuánto de verdad hay en ella? ¿Qué es lo que cuenta el libro? Vamos a ver. La trama de lágrimas sobre Gibraltar surgió viendo una foto del Peñón. Y en ese momento pensé, ¿qué habría sucedido si España hace lo mismo que hizo Videla con las Malvinas? En un determinado momento, ya conocemos la historia, en el año 82, Videla decide invadir las Malvinas. Entonces, entiende que son argentinas y por eso lanza ese ataque. Y bueno, pues a raíz de esa idea me hice esa pregunta y comencé a documentarme que es por donde empiezo siempre cualquier novela. Mucho antes de, no ya de escribir una sola palabra, sino incluso de crear los personajes, lo primero que tengo que hacer es leer mucho sobre el entorno histórico, geográfico, social del momento. Estamos hablando del año 69. ¿Qué pasó en el año 69? Que en diciembre del año anterior, del 68, la ONU dictó una resolución todavía vigente, en la cual insta al gobierno inglés a que el 1 de octubre del 69 se marche de Gibraltar. La novela arranca en enero, en la cual Franco le pide a su vicepresidente de gobierno, Carrero Blanco, que prepare la invasión armada, por si acaso, Inglaterra no se va. Y eso es lo que hace Carrero, encarga a un general con el que tenía mucha vinculación, que prepare la invasión. Eso por un lado. Por otro lado tenemos la contrabalanza y es la de inglés. En el sur de España existe una base del MI6, no M16 como algunas personas lo dicen, el MI6 que como sabemos es la división de inteligencia exterior del Reino Unido. Ahí tenemos a un agente británico instalado en Málaga y que lleva toda la zona sur del país con sus subagentes. En ese momento, poco a poco, va viendo que está habiendo una serie de movimientos extraños y diferentes en las fuerzas armadas españolas en el sur. Habla con su jefe y le llega a convencer de que España realmente está invadiendo. En el lado español tenemos a Isabel Bioque. Isabel Bioque es la primera espía española que es viuda de un guardia civil y que un día va a pedir empleo. Y alguien... No, dejémoslo ahí porque va a destripar usted toda la trama. Me parece muy bien, me parece muy bien. Pero bueno, el planteamiento de Lágrimas sobre Gibraltar es ese. Les enseño la portada del libro porque el libro salió primero con ediciones B, posteriormente hay otra edición que ya es autoedición y luego vamos a hablar sobre ese tema, de este mismo libro, Lágrimas sobre Gibraltar. Y dicho así, lo que ha contado Carlos Díaz, dices, pues bueno, un señor aquí en España que coge, se le ocurre una trama, y dice, pues me voy a poner a escribirlo. Efectivamente las cosas empiezan así, a uno se le ocurre una idea y empieza a documentarse y lo escribe. Y claro, pueden pasar dos cosas, que lo escribas de forma que sea atractivo o que, en fin, pues no te haya mal llamado Dios por el camino de la novela o que te quede todavía mucho rodaje. En el caso de Don Carlos, lo que tiene el libro Lágrimas sobre Gibraltar no es que la trama sea muy interesante y no es que la trama tenga una base histórica importante y esté bien documentada. Lo que tiene el libro es que Don Carlos Díaz escribe muy bien y atrapan las tramas que traza en sus novelas. ¿Cuánto tiempo le lleva a usted escribir una novela como Lágrimas sobre Gibraltar, por ejemplo? Normalmente como año y medio. Año y medio, entre documentación y luego ponerse. Son tres partes, por un lado la documentación, por otro la creación y por otro, vamos a decir, la puesta a punto, el acabado final. La que menos tiempo me lleva es la creación y con diferencia. Mucho más la documentación y el pulido final. Y el pulido final es quizá lo que más. ¿Por qué? Porque cuando has terminado la novela tienes que buscar documentación adicional porque hay determinadas partes que a lo largo de la escritura entiendes que hay que reforzar y hay que profundizar. Se ha quedado corta la labor. Se ha quedado corta esa labor puntual y entonces hay que acudir a rellenar ese... Es como si fuera una pared que te das cuenta cuando has terminado que le faltan una serie de... que tiene unos huecos y que hay que rellenarlos. Y luego la novela hay que repasarla, antes de darse a los lectores cero, hay que repasarla muchas, muchas, muchas veces para que la lectura sea algo fluido, que el lector nunca... no haya ni una sola piedra en el camino. Es fundamental eso. Hay una cosa, hay un error muy común en el que caen los novelistas que empiezan, que es lo de escribir pensando en que van a pasar a la posteridad e intentar que cada página sea una especie de prodigio del lenguaje y de mostrar cuántas palabras conocen. No, no, no. Las novelas no funcionan así. La novela tiene que ser algo que atrape. Tiene que ser algo que el lector empiece por la primera página y tenga ganas de pasar a la segunda. No se trata de demostrar lo bien que uno escribe, ni lo listo que es, ni lo oculto que es. Todo eso son cosas de soporte. Lo que hace falta es atrapar al lector y eso es lo que diferencia a la buena novela de la mala, lo que los ingleses llaman el suspension of disbelief, la suspensión de la incredulidad. Esta novela, pues lógicamente, tiene algunos elementos de ficción, pero lo importante es que el lector suspenda la incredulidad y los acepte de manera natural y quiera seguir leyendo. Eso es muy complicado, don Carlos. Es usted un buen novelista. Bueno, lo que quiero es que mis novelas avancen. Es decir, que cuando estás en la página 130 respecto a la 100 hayan pasado cosas. Que no quede muerta la trama en ningún momento y despertar la curiosidad por continuar viendo la pregunta esa famosa de a ver qué pasa en el siguiente capítulo. Eso es lo que busco. Después de toparme con la figura de don Carlos Díaz por el libro de lágrimas sobre Gibraltar, pues ya me puse a indagar. Después de contactarle, él dice, bueno, pero ¿sobre qué novela quiere entrevistarme? Porque es que tengo 10. Y digo, ¿que tiene 10? Y no había oído nunca hablar de él. Entonces ya me puse a indagar. Y bueno, es que es un novelista de enorme éxito ahí. La novela suya, que más se ha vendido, es La menorá de Petra. Que en Amazon, pues ya saben ustedes que si entran y buscan cualquier libro, pues se puede ver cuántos comentarios tiene el libro, cuántas valoraciones tiene, si las valoraciones son buenas o son malas, si los comentarios son positivos, son negativos. Pero sobre todo, hay una indicación y es que cuanto más valoraciones tiene un libro, pues más se ha vendido. Vamos, gente que habiendo escrito un libro en España, tenga mil valoraciones del libro, no se crean ustedes que hay tanta. Es muy complicado y hay que haber vendido muchas decenas de miles de libros para tener mil valoraciones en Amazon, don Carlos. Un mati, don Luis, se ha vendido, se vende. Es decir, los libros en Amazon, afortunadamente, son seres muy vivos. Que continúan vendiendo durante muchísimo tiempo. La menorá de Petra es un libro que salió en el 2017, en noviembre de 2017. Es decir, va a hacer ahora seis años. Y es un libro que está en plena vigencia. Se sigue descargando tanto en digital como en papel, como en la opción que tiene Amazon de Kinderland Límite, que permite a las personas que están suscritas poder leer todos mis libros de forma gratuita, porque para eso ya pagan una suscripción mensual. Pero es eso, el libro continúa de forma habitual y siguen subiendo las valoraciones. Y afortunadamente, la nota media es un 4,1 sobre 5, que en el lenguaje de los de bachillería antiguo era un 8,2, que eso era notable. Y bueno, pues cuando tienes un 8,2 en un examen, pues entiendo que sobre mil valoraciones, pues que es una nota para sentirse muy satisfecho, como en mi caso. Cuéntenos, ¿de qué va la menorada de Petra? La menorada de Petra surgió a través, siempre los libros surgen por algo. Siempre hay un detonante. Surgió de un viaje, de un viaje familiar que hicimos a Jordania, un viaje de una semana muy intenso. La vivimos Jordania continuamente, mañana, tarde y noche. Y uno de los lugares que visitamos, por supuesto, fue Petra. De resultas de ese viaje, volví muy impactado y me dije que tenía que escribir una novela ambientada en ese entorno. Había que buscar qué entorno histórico, es decir, ya teníamos el físico. Vamos a ver ahora qué entorno histórico. Y había varios. Y uno de ellos es La guerra de los seis días. Curiosamente, La guerra de los seis días, hasta donde yo sé, no ha sido llevada ni a la literatura de novela ni al cine. A pesar de ser un, hasta donde yo sé, sí hay libros de historia, y muy buenos, que son los que me pasé, pero lo que es una novela ambientada en La guerra de los seis días, una novela ambientada en Petra, o una película ambientada en Petra, yo, por lo menos, no la conozco. Y bueno, pues a partir de ahí, me documenté muchísimo sobre ese hecho y siempre mis personajes, mis novelas, meto personajes españoles. Yo tenía que meter a una española en el 67 en Petra, y eso en principio no era fácil. ¿Quién podía ser? Pues una arqueóloga. Entonces, la trama fundamentalmente en... ¿Por qué tiene que meter personajes españoles? Para hacer más próximo la trama a mi lector habitual. La menuda de Petra, no sé muy bien por qué, pero se ha vendido muchísimo en México, y se sigue vendiendo en México. Digo, no sé muy bien por qué, porque en principio no parece que el Oriente Próximo esté muy ligado social, culturalmente con México, y sin embargo, pues de todos mis libros es el que más se ha vendido allí. Me gusta... ¿Ha estado usted en México a promocionarlo? No, no. No. Los autores que nos autopublicamos, la promoción viene por el mismo sitio por donde nos pueden encontrar, que es por las redes y por Internet. No hay tanta promoción física. Bueno, pues entonces debería usted ir a México para localizar un entorno geográfico que sirva de materia para su siguiente novela, ¿no? Es una de mis asignaturas pendientes. México es un gran país que tengo la desgracia de no conocer, asignatura que espero aprobar pronto, y de alguna manera, pues un poco se lo debo al público mexicano, el hacer algo que me permita además conocer la historia de México en mayor profundidad de la que hoy en día la conozco. ¿Le parece que repasemos brevemente el resto de las novelas? Bien, si no hacemos, si acaso, énfasis en las que tienen más valoraciones, quizá... Bueno, pero también comentamos un poquito... Pedro Luis es el preguntador. Bueno, ¿entreacto en el Apolo? ¿Sobre qué va? Entreacto en el Apolo nos responde a la pregunta de por qué España no entró en la Primera Guerra Mundial. Casi todas las personas leídas conocen muy bien lo de la entrevista de Hitler con Franco en Endaya y por qué España no entró en la Segunda Guerra Mundial, pero la Primera Guerra Mundial es algo bastante desconocido, por lo menos para mí y un poco por lo que he pulsado. Y es la historia de... Alfonso XIII tiene un papel muy importante en la novela y de cómo un espía alemán y un diplomático francés vienen a España para intentar decantar la balanza del país que en ese momento, el país más grande de Europa, que en ese momento se mantenía neutral, que era España. Sí, que efectivamente estuvo debatiéndose sobre si entrar. Había una parte de la sociedad anglófila, otra parte francófila, otra parte germanófila. Cuando de Romanones decía que hay neutralidades que matan, animando a que España entrara. Diamantes de luz helada. Diamantes de luz helada vino por una novela de una colega que se llama Palmeras en la nieve, que estuve leyéndola y vi la película, que habla sobre la salida de España de Guinea. Y yo estuve pensando, ¿y de la salida de España del Sáhara? No tenemos muchas novelas, hay alguna, pero no muchas. Bueno, pues vamos a profundizarlo. Y lo que hice fue analizar y estudiar todo el tema previo que hubo a la Marcha Verde en el año 75. Y uno de los premios que tuvo escribir Diamantes de luz helada es que para documentarme me marché yo solo, un viaje de cuatro días a la YUN, a la antigua capital del Sáhara Occidental. Allí estuvo mi padre, era militar. ¿Ah, sí? Bueno, tuve la fortuna de hablar con dos militares que estuvieron allí y me contaron cosas impresionantes. Estuve alojado en el Hotel Parador, que fue el Parador Nacional de Turismo que inauguró Fraga en aquel momento. Y fueron cuatro días intensísimos. Otra de sus novelas que más éxito ha tenido, Las Violetas de Toulouse. La Violeta de Toulouse nos cuenta un plan que la gente en general no conoce y es que en el año... ¿Es real? Es realísimo. En el año 44, a través de Jesús Monzón, que era un alto dirigente comunista, se prepara la invasión de los exiliados republicanos de España. Ojo al dato. La invasión. ¿Cómo se... ¿Qué plan tenían? El plan era... Con la caída de Francia, se veía ya más próximo la caída de Hitler y de Mussolini. Y el razonamiento era, cuando caigan Italia y Alemania, es muy posible que también pueda caer España. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser entrar en España y esperar entrar en octubre del 44, quedarnos en el Valle de Arán, eso fue cierto, entraron, quedarnos cercados por el invierno y conseguir el apoyo internacional y el apoyo del pueblo español que va a acudir en nuestro auxilio. Afortunadamente, no se resolvió con un número relevante de bajas y después de 15 días se demostró que aquello era imposible y regresaron. Ese es el marco histórico real. Pues dejémoslo ahí, que la gente tiene que comprar la novela. Mi embajada en París. Mi embajada en París, a fecha de hoy, es el último. Este libro le va a pasar como el príncipe destronado de Miguel de Alibes, que dentro de un mes va a dejar de ser el más pequeño. Casi todo el mundo ha oído hablar del oro de Moscú. Lo que ya no conocemos tanto es que el oro de Moscú se gestionó en París. Se gestionó en la embajada de la República Española en la capital francesa. Ahí estaban adscritos todos los embajadores, todos los compradores y la trama es que Juan Negrín, que en ese momento era, luego fue presidente del gobierno, pero en ese momento era el ministro de Hacienda, envía a una persona de su confianza a la embajada porque duda que se estén utilizando los fondos de forma razonable. Y ese es el origen de mi embajada en París. Bueno, ven ustedes, porque es fascinante hablar con don Carlos Díaz, ven ustedes esa manera en que habla de sus novelas con un apasionamiento que indica que es que son sus criaturas, que son sus hijos. Bueno, eso en un novelista es importantísimo, sobre todo porque cuando se escribe una novela al final esos hijos son un poco raros y terminan escribiéndole al propio novelista en lugar de al revés. Y uno empieza una novela con una idea y seguro que cambia después doscientas veces. ¿Eso le ha pasado a usted? No tanto. Sí que es verdad que en ocasiones me echan una mano. Pero el arranque y el final lo tengo bastante claro. Hay veces que por el medio vamos llegando a determinados puntos donde la propia... Que haga un compromiso con sus hijos. Donde la propia personalidad de los protagonistas son los que toman un poco la decisión. Pero es verdad que son... Lo que sí supone y eso es algo que a lo mejor a la gente le sorprende. Lo que supone es una enorme tristeza terminar una novela. Yo he hablado con algunos otros colegas que se ponen muy contentos y que descorchan la botella el día que han puesto el fin y para mí supone no vamos a decir una depresión porque son palabras muy serias. Pero sí un pequeño trauma personal de saber que ya nunca más voy a saber nada de esos personajes que durante un año o año y pico han permanecido en mi vida. ¿No ha tenido nunca personajes recurrentes una novela a continuación de otra? Nunca. ¿Por qué? Bueno, es el estilo que me he marcado que cada novela sea novela independiente y nunca ha habido un personaje que haya aparecido en otra novela. No sé, el día de mañana. De momento en las 11 que tengo escritas y en las 12 que estoy con ella no hay nadie similar ni parece bueno, no hay nadie igual ni tampoco hay entornos geográficos o espacios temporales comparables. Deduzco y lo deducirán todos nuestros espectadores por lo que yo he hablado hasta ahora que es usted un gran aficionado a la historia. Me gusta mucho la historia, sí. Es verdad que la historia contemporánea fundamentalmente porque nos condiciona mucho los hechos actuales es decir, el por qué Jerusalén pertenece a Israel y no a Jordania bueno, pues eso es algo que hay que saber y que te enteras cuando te metes a estudiar. El estudio de la historia es fascinante porque hace que conozcas lo que otras personas pretenden cambiarte. Entonces, el hecho de haberlo averiguado en distintas fuentes bibliográficas siempre por libros eso te da una riqueza personal que desde luego para mí es lo mejor que me está dando el mundo literario. ¿Cómo surge Don Carlos Díaz novelista? Don Carlos Díaz ¿Qué era antes? Surge con 15 años cuando hace películas de Super 8. Por ahí empieza Don Carlos Díaz. Ya con trama las películas. Sí, sí. Y bueno, de hecho pensé cuando estaba haciendo COU en estudiar en la Facultad de Ciencias de la Información la rama de director de cine. Me decanté por económicas de lo cual no me he arrepentido en ningún solo momento pero pensé eso. Es decir, un poco el tema latente de la creación eso siempre ha estado ahí. En el año 2000 después de ponerme a escribir unos libros de viaje de uso particular familiar me encontraba cómodo escribiendo cosa que no había hecho antes y escribí mi primera novela me gustó no tanto que me gustara a mí sino que gustó al entorno más próximo se publicó en el 2006 que tuvo mucho éxito está agotada me la publicó en una editorial de Almería ¿Cuál era esa? Los impares de Sagasta Los impares de Sagasta y al año siguiente me marché a Cuba y allí escribí mi primera gran novela que tiene 400 páginas me demostré a mí mismo poder escribir 400 páginas una novela de intriga ambientada en la Cuba actual actual del 2005 que se llama Los ascensores dormidos de la Habana que la tenemos por ahí también esta es la primera que escribió usted que publicó una editorial en Almería de Almería igual que la segunda y esta es la segunda Los ascensores dormidos de la Habana correcto y poco a poco fue usted sacando nuevos libros efectivamente el éxito de los anteriores pues hombre abonaba el éxito futuro de los siguientes y ya llega un momento donde usted es casi solo novelista quitemos el casi solo novelista profesionalmente novelista solo bueno en que trabajaba usted antes yo trabajaba en finanzas durante treinta y pico años trabajé en distintas áreas en auditoría en banca y en gestión de activos y ahora ya solo solo novelista durante un tiempo estuve compatibilizándolo es decir desde el 2005 hasta el 2017 que dejé de trabajar estuve compatibilizando en mis en mis ratos libres que tenía porque si los buscas los encuentras y aprovechando mucho mucho el tiempo hoy en día al no trabajar pues ya dispongo de mayor libertad para poder consagrarme con mayor dedicación todavía a mi pasión ¿cuándo nota usted que el éxito está llegando? ¿con qué novela? o sea ¿en qué momento dice caramba pues empiezo a ser un autor consagrado? no yo no me considero un autor consagrado un autor tiene que estar siempre aprendiendo y profundizo en técnicas narrativas estudio aparte de documentación de novelas estudio otro tipo de líneas de trabajo siempre estoy en ese tema muy satisfecho y buscando poder conseguir que los lectores pues les guste y estén esperando un nuevo libro como afortunadamente me pasa mi primer libro tuvo muy buena acogida y fue lo que me animó a continuar pero bueno tendría una tirada pequeñita sí muy pequeña sí sí muy pequeña pero bueno pero esos feedback que me fueron llegando pues fueron muy positivos y por eso al publicar el segundo que fue reeditado por la editorial de Almería cosa que no le había pasado nunca bueno pues eso ya fue un poco el empuje de vamos Carlos que esto parece pues que puede funcionar ¿cómo se publicita don Carlos Díaz? pues de dos vías por una parte la hago yo y la otra parte me la hace Amazon y una tercera me la hacen mis propios lectores por una parte la hago yo en redes sociales fundamentalmente en Twitter y en Facebook en grupos de Facebook también otra parte me la hace Amazon en función de los éxitos de los libros pues manda continuamente recomendaciones a sus lectores cuando terminas un libro libros similares que te pueden interesar y afortunadamente pues me pone me pone ahí y luego mis propios lectores con sus valoraciones sus comentarios son ellos los que vamos a ver el público es el que te pone y te quita de los sitios y si mi embajada en París pues tiene un 4,2 es decir la nota más alta de todos la tiene el último precisamente 4,1 las violetas tienen un 4 bueno pues no tengo ningún libro que esté de los 7 que tengo en la plataforma solamente uno tiene 3 estrellas y media todos los demás tienen 4 estrellas bueno pues eso es para mí la mayor publicidad la satisfacción de un de un lector que le ha gustado lo que ha escrito además de ese feedback que llega viendo los comentarios que hay en Amazon donde sus libros están muy bien valorados ¿algún lector le ha contactado por ejemplo a través de Twitter a través de Facebook a través de correo electrónico en muchas ocasiones sí sí en muchas ocasiones en mis libros a la parte final viene una edición de correo electrónico como digo yo siempre respondo no siempre al momento pero siempre respondo y sí recibo mensajes directos por Facebook por Twitter y por y por el correo electrónico afortunadamente sí ¿y qué le dicen esos lectores? bueno le dicen que me ha gustado ¿le ha llegado algún feedback curioso de alguien que se haya visto retratado en algún personaje? no retratado no a mí hay uno de las cosas que me dicen yo creo que lo que más me gusta es cuando alguien dice le he dado el libro a mi padre o se lo he dado a mi madre se lo he dejado de leer a mi madre para mí eso es muy importante si yo leo un libro y ese libro se lo quiero que lo lea mi madre o mi padre es que el libro me ha gustado y mucho claramente no le doy una medianía y entonces para mí eso cuando me dicen o otras personas que te dicen el libro ha entrado y en casa lo hemos leído los cinco pues estamos un poco en lo mismo ese tipo de mensajes son a mí los que más me estimulan son como los aplausos para el cantante ¿qué le decía a su familia don Carlos cuando se lanzó al ámbito novelístico? pues desgraciadamente mis padres que han sido todo para mí pues no me han visto en esa faceta mi madre era una persona que leía todos los meses se compraba su libro y mi padre pues me inculcó muchas muchas de las virtudes del trabajo de la satisfacción del esfuerzo de la familia de los viajes de la historia pero ellos pues no han visto nada de esto quien lo ha visto ha sido mi mujer y mis hijos y bueno pues como digo siempre todo vino porque mi mujer leyó el borrador de los impares de Sagasta lo terminó una noche que yo me había ido con mi hijo a un partido de baloncesto de los estudiantes que somos aficionados lo terminó a traición lo leyó a traición el borrador y cuando llego a casa me la veo llorando claro me pego un susto que ha pasado y me hablaba del final del libro y en ese momento pues entendí que por lo menos había una persona que había conseguido que las letras removieran su ánimo su espíritu su sentimiento en el momento en el momento en que tienes alguien que hace eso pues es el mayor el mayor regalo que puedes tener ¿y sus hijos? ¿qué le dicen? mis hijos están encantados mis hijos están encantados porque además como algunos de estas novelas han venido de viajes a ellos les gusta mucho también viajar y bueno pues están encantados son incondicionales de hecho son lectores cero con lo cual pues no rimo mucho en las porque son muy duros en las críticas y corrigen mucho con las críticas de los lectores cero bueno pues yo procuro que con el paso del tiempo la lectura de los lectores cero tengan que corregir menos ya no es corregir ya es a veces ya es un tema ya solamente de opinión sobre recorridos de determinados personajes me decía uno de mis lectores cero José Antonio me decía claro yo voy a veces paso páginas paso páginas y no veo nada que modificar y digo no estoy haciendo bien mi trabajo digo bueno a lo mejor es que yo lo he hecho un poquito mejor bueno don Carlos usted empezó publicando con editoriales esta editorial de de Almería editorial Arraez editorial Arraez ha publicado con ediciones B pero últimamente ya se ha pasado al mundo de la autoedición porque bueno pues mucha gente lo sabe otras personas no pero una plataforma por ejemplo como Amazon te permite editarte tu propio libro tanto físicamente como en versión electrónica correcto lo cual para los autores que ya son más conocidos tiene la ventaja de que hombre cada libro le deja un poco más de dinero ¿no? nada que ver ¿eh? nada que ver nada que ver ¿no? nada que ver ¿qué ventajas tiene la autoedición frente a la edición con editorial? me refiero para que se lo explique usted una de las ventajas que tiene es que tú eres dueño del libro en todo momento es decir tú sacas el libro el día que tú quieres con una portada a mí siempre las portadas me las diseña una profesional una diseñadora artística con ideas que le doy correo que va correo que viene ¿qué te parece esta prueba? ¿qué te parece esta otra? tengo que contratar también siempre lo he hecho y con muy buenos resultados a una maquetadora profesional para que para el libro en papel en digital no hace falta pero en papel sí y yo soy el que manda manda hasta en el título no es que la editorial mande sobre ti pero a veces pues puede haber excesivas sugerencias vamos a dejarlo ahí hombre hay que reconocer que algunas veces las editoriales hacen también buenas sugerencias por supuesto el otro día comentaba en Twitter acerca de un libro el cañón de bronce de Robert Heinlein a nadie le suena porque en realidad no se llegó a publicar con ese título pero si yo le digo la luna es una cruel amante que es lo que la editorial sugirió entonces ya si nos suena era mucho mejor el título de la editorial que el del autor en ese caso entonces bueno pues tiene esa es una de las ventajas otra de las grandes ventajas es que el libro se distribuye en toda en todo el mundo civilizado es decir eso del libro de estar descatalogado eso ya no existe porque los libros en papel que la gente en general no lo sabe no existen hasta que el lector lo compra en ese momento se cursa una orden de fabricación del libro los libros que uno se autoedita si estoy hablando de estos últimos que se autoeditan se dicta una orden de preparación del libro de impresión del libro que puede ser en España o en cualquier otro sitio y en ese momento pues se crea y en 48 horas te lo ponen donde tú dices con lo cual no tienes que desplazarte de tu vivienda los márgenes para el autor tanto en papel como en digital son mucho mayores porque evidentemente pues hay menos la cadena de distribución se ha cortado ya te queda el editor distribuidor que es Amazon y el autor ya no hay nadie más entre medias con lo cual esa es la ventaja inconveniente bueno inconveniente no estás en las librerías no estás en las librerías y eso es un inconveniente las ferias de libro la feria del libro no son ferias del libro son ferias del librero la feria del libro de Madrid es la feria que organiza el gremio de libreros con lo cual si tu libro no está en las librerías yo firmaba en la feria del libro desde hace ya muchos años ya no firmo porque mis libros no están en ninguna librería de las asociadas y Amazon no tiene caseta porque además es lógico que no tenga caseta entonces bueno pues tiene sus ventajas y algún inconveniente que no voy a ocultar pero yo estoy encantado con las ventajas quedan disipadas los inconvenientes pues don Carlos ultimísima pregunta usted prefiere ruido o silencio a la hora de escribir silencio 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 siempre yo creo 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 de crear lo que piense creo de crear en mi casa en mi despacho y en la vivienda que tenemos en Almería en Carboneras son lugares son lugares de tranquilidad porque para crear tienes que tener tranquilidad no tiempo no tiempo tranquilidad lo que es documentarme bueno es leer un libro y es ir tomando y es ir tomando notas lo que es el repaso pues a lo mejor ahí si me pongo alguna música tranquila y tal pero cuando estoy creando o estudiando ni ruidos ni músicas ni nada que se le parezca bueno permítanme un consejo publicitario antes de despedir el programa y antes de despedir a nuestro invitado ¿sabían ustedes que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo Silviolina y Megaflora es un complemento a base de inulina probiópticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga puede encontrarse en Violina y Megaflora en su tienda habitual y en para farmacias mundo natural aunque le recomendamos que lo adquiera directamente en la web para farmacia mundonatural.es o llamando al teléfono 91446000 sin violine Megaflora de Mundo Natural Bueno don Carlos muchísimas gracias por haber estado con nosotros interesantísima la charla con usted muchas felicidades por su éxito como novelista muchas gracias posiblemente muchos de nuestros espectadores no hubieran oído hablar de usted y pues ahora lo han oído y en serio no saben ustedes lo que se pierden es un autor pues experto en hacer novelas de las que uno lee con interés y encima pues bien documentadas y la prueba es pues que se venden como churros sus libros en Amazon y siempre es un placer encontrar un escritor español de éxito como es usted y sobre todo porque es un ejemplo para todos aquellos de ustedes que estén deseando convertirse en novelistas si uno lo quiere hacer lo puede hacer luego cada uno tendrá su estilo pero lo importante es tener algo que contar contarlo como uno quiere no hace falta ser aquí en fin Cervantes láncese practique intente tener esos lectores cero que le den su opinión sincera sobre lo que usted está escribiendo y al principio pues a lo mejor hace usted un churro pero si se propone hacer las cosas puede al final terminar viviendo de escribir novelas se puede si uno es un autor de éxito a base de ganarse lectores poco a poco Don Carlos no sé si quiere usted darle algún consejo más a nuestros espectadores que tengan cuidado porque la creación literaria es adictiva es adictiva y yo ya sé que no dejaré de vivir pensando en un siguiente proyecto pues Don Carlos muchísimas gracias muchas gracias don Luis y nada espero que sigamos en contacto por supuesto que sí encantado y a ustedes muchas gracias por estar ahí gracias por vernos en Con España Vueltas gracias por estar en Distrito TV hasta la semana que viene gracias por vernos